¿Qué chucho fue hermano? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos Versus El día de hoy gente, es un video distinto, se preguntarán por qué es de noche, si el video es de día y la p*** de gordo, ya acabamos de grabar, pero p*** de muero Recién estamos haciendo la introducción La graba, cuidado weón El día de hoy tenemos Versus, y no es cualquier Versus, un Versus que ustedes lo pidieron, tampoco lo pidieron, pero si quieren la segunda ruta Versus del Broster Vamos a comparar un Broster de 49 soles versus un Broster de 15 lucas ¿Qué es lo que tiene una de 49 que una de 15 no puede tener? Respóndeme P, imbécil Así que vamos a ir al primer restaurante que va a ser Papachos, y el segundo va a ser un Poi, mano, conocido, la tía de San Miguel, en la avenida La Marina, frente al Interbank Ahí es la voz, mano, porque en Papachos hay un Broster de 49 soles, y veremos si es que vale la pena una de 49, o vale la pena comprarte una de 15 mango, así que acompáñanos Es un conejo, mira Acá vamos a hacer a calamar Ese niño es tacaño ¿Qué mierda hiciste? Mano, lo peor es que, mira mano, te tratan como estúpido, te dan quizá para que dibuja, me sientes bien idiota Nos encontramos en Papachos, ya nos han traído la carta, vamos a ver qué vamos a pedir, pero nosotros hemos venido por el chicharrón No, el pollo broster Que trae 5 piezas de pollo Más 2 guarniciones y 2 cremas Me pongas palabra, no es mucho Valdrá la pena 49 soles ¿Cuánto broster te compras con 49 soles? ¿El broster de tu pato? 4, no, 5 5 de 10 No, mano, pecho Y con arroz vas, ¿no? ¿Ese día que te llevé a tocar? Rico, yo no Rico, está bueno Mano, 8 lucas 7, este es Lucas 8 lucas Mano, pecho con arroz, papas y cremas Pero era un buen matahambre No, ni matahambre Estaba rico Bueno gente, lo único que vamos a pedir es este El chicharrón Y luego nos pasamos al otro El broster Vamos a pedir el broster Y luego nos pasamos al otro point Pero sea rico, mano La verdad no creo que valga la pena Puede estar rico, pero no creo que valga la pena Claro, por eso es un barato y caro Por si acaso, para los que quieran ver cómo reaccionamos Estamos en vivo De lunes a viernes, bro Del 8 de la noche por Kik Si quieren unirse a la plataforma Los martes a partir de las 12 Estamos en Kik, mano Grabando para YouTube Nos acaban de llegar la chicha Algo que tengo que decirle una vez, mano Si ustedes vienen a Papacho, por favor No pidan la chicha Más que está, pero No, pues es natural, pero le falta sabor Sabe mucho a limón Sabor y azúcar Sabe limón con agua Sabe limón con agua La de hierba Luis está mejor, pero helada quedaría mejor Pero dentro de todo, gente Tengo que admitir que la tensión sí es buena, bro Nos están tratando piola Y ya veremos si es que vale la pena el broster Porque he visto al lado Una salchipapa de broster se ve rico Tanto que la gente quiere panas Gente, nos hemos desayunado, bro Como pueden ver, gente Ya nos llevó el broster de 49 horas Que lo que trae es este chaufa de verduras Y vienen 1, 2, 3, 4, 5 piezas de pollo Que yo creí que iban a ser más chicas Pero tiene igual tamaño, mano Y viene con tu guarnición de papas Que las papas Yo creo que voy a agarrar un pechito Está bien crocante Está bien crocante Pero veamos si es verdad Lo que dice Yo sabía que había algo malo Le falta sabor Imagínate que no lo sazón también Le falta sazón, gente Esta weá, mano De estos lugares tú me mandan que pilles Un broster, una milanesa Tiene una pintaza Y cuando lo pruebas Le falta sabor La hamburguesa se ve bueno Probaremos el chaufa, gente Que es un arroz normal Que trae pimentón Trae cebolla china No sé qué más trae Como ellos le llaman chaufa de verduras Sabe a ají A pimentón A pimentón A pimentón con arroz Y un poco de huevo A mí me gusta también el pimiento en la chaufa Me encanta que a mí sí, pero poco No mucho Yo lo odio, weón Puta, es arroz básico nomás Fuera el rostre, amigo No lo ha bajado ¿Me cuenta lo que tiene empangado? Está crocante No está seco Pero no tiene sabor La realidad está bien cervello para mí Pero el sabor no lo compensa O sea, en cantidad está bien Sí Haz tu prueba para el video Prueba así, calato, ¿no? Con crema ¿Peso del diablo? Sí Dios mío Quiero probarlo No me interesa, es mi video A ver, bueno No es insípido Tiene su saborcito Pero para Con cuajo Exacto Creo que el plus Son las cremas con el pollo Claro, claro En lo que es cantidad Con precios, está bien Si pagas 49 soles Se van a servir bien Porque se trae las papas Y chaufa Y las presas de pollo Pero en realidad El sabor es muy bajo Para un verdadero bróster Que tú compras En la esquina de tu jato Mano, la tía lo sazona Yo le queda rico Bueno, es papacho Pero la gente De por acá Está acostumbrada A comer el bróster Con ese sabor Ya acabamos de comer En realidad Ya sabíamos que no iba a valer la pena No vale la pena ¿Por qué? Lo más rico del bróster Fue la hamburguesa Lo que pasa es que Mucho empanizado Le faltó mucho sabor al pollo El empanizado sin sabor También El aderezo era malo El aderezo era malo Bien servido Pero es cantidad No calidad Buen acompañamiento A las 50 soles El acompañamiento está bien Porque las formas son ricas Las cremas también están buenas La chichata baja Mejor pide un agua ¿Entiendes? Y ahora sí Nos vamos al otro lugar Que no sé dónde es Que no me lo ha dicho Lila Pero es un bróster más barato Y veamos Y veamos No me ha dicho ni pincho Si vamos a hacer de San Miguel Ah, verdad Y bueno gente Nos vamos al otro punto En San Miguel Que tengo fe Que puede ganar Acompáñame en esta aventura culinaria Junto a Mileto el Gordo Y el flaco Venezuela Oh gente La cuenta salió 188 soles La verdad Por todo lo que hemos pedido Pues no Porque en realidad El bróster Está a 50 mangos Una chicha A 11 lucas Mano Ni mi neto Pagaría a 11 lucas Por una chicha Pero nada mano Vamos a par Ya pues gordo paga Si gordo Gente no pago yo Porque mi foro está ahí Si mano Pone 10 lucas De propina Buena No hay que tomada De la chicha No hay que tomada no De vista también No hay que pender Pero hermano Chévere Muchas gracias Elegante mano Llegante mano Llegante Nos vemos en el otro Point Hijo de Hijo de Hijo de Hay un colón, unos 22 personas. Amigo, dime. ¿Esta es la cola? No, esta es la cola de la piba. Gente, preguntamos los precios y los precios son alrededor de 13 a 16 soles porque varía ya sea pecho, pierna, cuete o culo. Vamos a esperar que avance la cor y vamos a pedir. Yo creo que pedimos pechito y un encuentro. El pecho me lo como yo, el encuentro se lo como él. ¿Sabían que antes no había un Nissan ahí? Antes había un Budway King y un KFC. ¿Qué? ¿Qué os he dicho? Antes ahí no había un Nissan, había un KFC y un Budway. ¿Quién chucha te pregunto de imbécil? Yo creo que en realidad este point es el que va a ganar porque en papachos, puta, mano, puede ahorrarte 45 de soles, como que... Ah, la hamburguesa estaba buena, mano. Recomendado la hamburguesa, mano. ¡Qué pido de brother, mierda! Mano, pero la hamburguesa estaba buena, hueón. Me pedí la Miraflorina, una guada así. Acá ya hemos venido a probar con tu arrozúa, que vale la pena, eh. Pena, ¿qué dijo? Ponemos que acabe la cola y la mostramos. Todos los jóvenes que vienen a comer me preguntan por el joven. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya han dormido? Sí, yo me dice haber venido aquí en León. Sí, le digo yo. A todos los que han venido, gracias por en verdad venir a apoyar los años, sigan viniendo, mano. Uno de los mejores, mano, el mejor bros, tío. Saludos, Pachalo Mena. Gracias a la gente por venir a apoyar a las cintas, ¿eh? Pue, puen, puen. Pue, puen, puen. Tengo mayonesa, mostaza, jeruco, copa, aceitunas, gol, fajita. Me da mayonesa, aquí, chichas, ¿no? Igual. ¿No? Adelante. 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 Alumbra con tu linterna, P. Sí, sí, sí. Alumbra con tu linterna, P. Disculpen, perdón. ¿Todo, todo, todo? Todo, todo. Claro. Uy, ya está. Ayúdame, P. Ajusta, Luisos. Voy, P. Ajusta el esto. Ajusta el esto. No lo pago a matar, no se pago. Escúchame, no te vas tanto porque no puedo jugar con mis dos manos. No os podía esperar. Ya avanzaste, P. 15 soles, Gordo, este pechote. Costilla de perro, 15 soles. Un costillón, mano. De pollo, aso. El pollo no lo pruebo. Vamos a ver si sigue un de delicioso. Está la mano crocantito, qué rico. Esto tío es una monstruo. En realidad se lo lleva de encuentro. El de 49 soles. No lo sea por precio, por sabor, por todo. Mira la presa que te da. Mira esta presa. Marga mi cacharro y marga esta presa. Mano, es grandote, es un pecho enorme. 15 lucas, mano, está bien patado. En otros lugares por 9 lucas, yo sé que tal vez te hagan un brose, pero más chiquito. Acá la tía tiene la sazón y la mágica, te lo juro. Súper recomendado, gente, el lugar de la tía acá en Avenida La Marina, al frente del Nissan, costado del Interbank. Lo van a encontrar, es un pollo muy delicioso, mano. Ya sabemos que, obviamente, gana esta tía y ya vamos a cerrar el video en mi jato. Mano, pero ven y pruébalo, weón. Por favor, no me juzgues, hermano. Ven, pruébalo y date cuenta. El otro local solo estuvo bueno la atención y la hamburguesa. Fui por broste y la hamburguesa ganó, weón. Imagínate, pe. 50 soles, sean malos, pebados. Te lo recomiendo, de verdad. Te lo recomiendo, corazón. Vamos a cerrar el video y dar la última puntuación en mi casa. Acabamos de llegar. Digre, va. Una foto con mis hijitas, pe. Con mis hijos. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser una foto? Gente, ya acabando el video de YouTube. Taremos las puntuaciones totales para mí. ¿Cuánto les pongo a Papachos y cuánto les pongo a la tía de la esquina? A Papachos. Por la atención, el sabor y el precio. Atención, me gustó la atención del tipo. Muy bien, muy atento. Me conocía y eso no tiene... Me conocía y eso no tenía nada que ver, hermano. La puntuación del 1 al 5, yo le doy un 5, hermano. Fue muy atento, Mineto. El precio, puta, mano. El precio está muy malo. Aunque es contundente, pero no es lo que esperas. Del 1 al 5, ¿no? Un 2, no. Le pongo un 2. El sabor del 1 al 10, yo le pongo un 5. Del 1 al 10. O ya tampoco lo tienes al suelo con chucha. ¿Qué chucha quieres caer en el local? Horrible no es. Es horrible, hermano. El de Papachos. El de Papachos. No es horrible. Es un 5, peón. Es comible, claro. Si no, no lo hubiéramos acabado, peón. Basurón. Si le gusta abajo un condimento, es... Claro. Va, 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 claro. El de la tía de San Miguel, tanto sea presta, atención y sabor, yo le pongo un 9.5. Gordo, ¿qué le faltó para que sea un 10? La verdad. La verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? No. Mi pollo no me tocó tan caliente. ¿A ti te tocó caliente? Sí. Que la tía lo saca y lo deja ahí, peón. Se enfríe. Y como corre bastante bien, me tocó un puto heladillo. No, no. Estaba crocante todavía. Se pudo sentir piola. Un 9.5, hermano. Muy rico. La verdad. El precio es muy accesible. El sabor. Puta de barato, hermano. Cuchicha. Mano, su arroz es rico. Bien sazonado. Bien frito. Buenas cremas. Variedad de cremas, lo diría. Y buenas papas, pehuebón. No salas otra papa, flaquito. Es una buena papa. Como te gusta, papona. Esa es nuestra puntuación, bueno. Más que todo la mía. Esta porquería no habla, hermano. Me cagol esto. Mucha grasa, weón. ¿Quién te cagol esto? El papacho, weón. Yo creo que en la mayoría de Versus gana lo barato. Dependiendo el local también. Oh, mano. Ahí está obvio. Hubiéramos podido. Es que también escuchamos. Hemos ido al lugar donde venden el bróster. Uno de los brósters más ricos es Lima. En Carretilla. Pero igual no vale la pena 50 lucas por un bróster. No, mano. Con 50 lucas me compro uno, dos, tres. Uno, cinco brósters. Yo en mi jato me compro unos cinco brósters. Pecho. Claro, pecho. Y encima pecho. ¿A ti que te gustan las pechonas? Gracias por apoyar siempre todos los videos, mano. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campana, hermanita. Gente, quiero subir un video distinto. ¿Quién les gustaría? Danse ideas versus de algo comparando tales cosas, mano. Yo lo puedo hacer. Hoy el video yo voy a comparar un hotel de... Un día dormiendo en un hotel de 10 lucas. De 10 lucas versus un hotel de 800 sol en la noche, pe. Quédame en mis redes sociales. Quédame en mis redes sociales. Quédame en bajo VH. Ya, pecho. He ido al chef. Le dore tres a cabrón. Le dore tres. ¿Este es el nuevo pastor? No seas malo, pecho, pecho. No. El pastor supuestamente se enfermó, se enfermó. Y luego la nada lo voy a toniendo con siete chivolas al lado, mano, en un box. Díganle y díganle que venga esa basura, pe, mano, porque yo tampoco lo voy a robarle, pe. Lo quiero mucho. Nos vemos en otro video. Alados. Básico. Espera, espera, camarita, que me río, pe. Esas son huevadas, mano. Ey, 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 ey. Cha.